Le va a pegar esa pelota sobre la derecha porque por ahora el rival es Brasil Le va a pegar esa pelota por la derecha decía el número 19 de Everton Lo va a buscar por la azotea Brasil Va Everton con el centro, hacia el área sobre el segundo paro, golpe de cabeza, ¡está! ¡Gol! 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 De Brasil, para mí Militao para mí Militao con golpe de cabeza el centro de Everton hacia el área sobre el segundo palo y ganó efectivamente Eder Militao, el hombre del Real Madrid, quedó suelto solo, para golpear la pelota con la cabeza y anotar el tanto de apertura, gana Brasil que ya sabía que era primero que ya sabía que iba a comandar su grupo, pero por si fuera poco, se está metiendo en cuartos con todos los puntos ganados Frentazo de Militao que ganó en el área rival gana el scratch, gana Brasil, gana el local 37 de la primera parte Militao, Brasil 1, Ecuador 0 A esta altura ya era merecido la apertura del score para Brasil el centro fue perfecto el movimiento de Militao también que da un paso hacia atrás que sube y le pega un frentazo a la pelota para cambiarla de palo notable la ejecución de cabeza Brasil al frente y es meritorio y la distracción que se da de tres jugadores que van en el segundo palo y Militao termina cabeceando solo no llega Estupiñán no llega este tampoco Preciado o sea quedaron los más chicos en el segundo palo y ahí se vio la diferencia de estatura que bien que cruza el cabezazo para poner bueno en definitiva el 1 a 0 del partido era un poco más protagonista y por arriba se le complica a Ecuador la pelota rebotaba en el número 4 Marquinhos por esos córner un nuevo córner para Ecuador que lo buscar por la azotea el partido 1 a 0 lo gana Brasil a todos estos 6 minutos 6 de la segunda parte está clasificando Ecuador está quedando afuera Venezuela que está perdiendo con Perú 1 a 0 le va a pegar a esa pelota sobre el costado derecho Preciado va a levantar el centro Ayrton en el corazón del área está buscando Estupiñán el centro que viene hacia el área golpe de cabeza de Marquinhos para sacarla corre para tomarla en el conjunto de Ecuador Valencia Valencia por la derecha para Mena le pegó el arco está gol gol de Ecuador Mena les decíamos que había arrancado Ecuador con todo el segundo tiempo la pelota hacia el área golpe de cabeza de Ener Valencia que la ganó habilitó a Mena que había ingresado en el primer tiempo y este último termina anotando el tanto del empate Mena con pierna derecha venció la resistencia de Allison después de la asistencia de Ener Valencia y el número 15 Ángel Mena con Oca la igualdad exactamente 7 del segundo tiempo lo acaba de empatar Ecuador lo hizo Mena 1 a 1 la segunda pelota en el córner y una sucesión de cabezazos que deriva en una notable asistencia de Ener Valencia para Mena que pica habilitado que la deja picar y que lo mata Allison Becker bueno había arrancado ya Ecuador yo diría por lo menos mucho mejor parado arriba termina picando perfectamente después del pase de Valencia habilitado desde atrás por el costado derecho atacó muy bien Mena remate de pierna derecha para poner el partido 1 a 1 para generar la expectativa de que Ecuador lo puede ir a buscar en el segundo tiempo y cambiar bastante lo que puede ser todo el abanico de posibilidades rivales para Uruguay